Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar, te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes, solo te importó que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Chicas y chicos, damas y caballeros, estrenando nueva escenografía que está bien chévere, a mí que soy un loco de las frases, acá tengo una y mil frases, entonces, como ya viste en el título de este video, y como ya te he dado cuenta, volvimos otra vez a la sección historias y reflexiones con melodías, el día de hoy vamos a dejar un poquito de lado las reflexiones y vamos a presentar una historia, una historia que está dentro de una canción, por eso historias y reflexiones y melodías. La canción para el día de hoy va a ser una que quizás muchos la conozcan, yo recién la he conocido hace poco, la semana pasada creo, no era mucho escucharla porque creo que me había enfocado por un momento en otro género, pero ahora que la he escuchado, he visto su letra, de verdad me ha parecido muy pero muy bonita. El día de hoy vamos a analizar, vamos a reaccionar y comentar juntos, por favor, no quiero que sea un monólogo, quiero ver tus comentarios aquí abajo, leer tus comentarios, responder tus comentarios que va a ser todo un placer para mí, la canción Cristina de Sebastián Yatra, esa que justamente les dije al comienzo, la primera parte de la letrita. Ya, vamos a ver entonces, comenzamos a ver el video, y ¡corre video! Bueno Cristina se presenta por primera vez en nuestro país, la estrella Pocky tiene absolutamente todas las entradas vendidas. Se sabe poco, de esta estrella Pocky ya está sold out. Pero si alguien puede asegurar, es que aquí se vive una Cristina María. ¡Suscríbete al canal! Esta primera parte, Cristina es una celebridad, es la estrella Pocky del momento. Pero creo que esto también nos demuestra que toda celebridad, toda estrella, todo artista grande, también necesita de esos momentos, que uno se escapa, se olvida de todo, y dice, ¿sabes qué? Ya nomás, estudio, trabajo, todo, 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 lo que sea, lo que sea que tengas, lo que hagas, se queda en un stop, y tú quieres salir, desaparecer de la faz de la tierra. O bueno, pues es una forma de decirlo, para irte a otros lugares, hacer cosas nuevas. Y bueno, vimos en esta primera parte, ¿no?, como la chica agarra, y se va a lo loco, se va, chapa el carro, chapa este, un carro que creo que ni siquiera era de ella, empieza a prender a ver cuál, cuál edad, cuál edad, y pum, se empieza y pum, se desapareció Cristina. ¡Chao, Cristina! No hay Cristina. Y ahí entiendo esta primera parte, ¿no?, porque acá muestran a Sebastián como un chico que tiene su banda, pero que no es tan importante, tan tan accidental, y Cristina aparece de la nada, y él justo la llega a ver cuando ella aparece, él la llega a ver cuando ella aparece. Por eso creo que dice, ¿no?, entre tanta gente yo te vi llegar, y algo en el sitio me hizo saludar, porque creo que va a pasar algo más. Así que vamos a seguir viendo este video. ¡Adiós! Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar, te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes, solo te importó que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte, que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer, solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo solo quiero llamarte, que repitamos las historias una y otra vez, no lo sé. Cómo te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores, como te pido que te ilusiones, y recortar nuestra distancia con canciones, como te pido... nos muestra que ellos se juntan, se juntan, empiezan a conversar, empiezan ahí a tomar sus aguas, y creo que algo que hace que ellos se enamoren, creo que como nunca, es que ellos se ponen a cantar, comparten eso que tenemos en común muchas personas, y me incluyo ahí, y creo que hacer eso con las demás personas, o sea, compartir eso que a ti te gusta hacer, eso que tú amas, que en este caso para Sebastián es la música, y para Cristina, Tini y a Tini, vamos a decirlo, Tini, también es la música, creo que hace que ellos se unan más, pero ya un momento determinado, en que ellos están ahí cantando, hablando, tocando, y viene la gente, alguna chica, he visto una chica ahí que viene y le dice, una foto, una foto, y Sebastián se queda como que, una foto, ni a mí que toco mi banda, me piden foto, y él dice, no, se ha confundido, o qué le dirán en ese momento, no, sí, a veces me confunden, así le dirán, porque nos muestran la trama del video, que ella no le dice quién es, ella le oculta a Sebastián quién es, en verdad, y creo que Sebastián después poco a poco se va a ir dando cuenta, porque hasta la primera parte vemos que se están conociendo, como si fueran personas así, que no son tan trascendentales, no son artistas, y Sebastián que no sospecha nada ni nada de Cristina, vamos a seguir viendo el video. ¿Cómo te pido si al final no voy a estar? Cuando de ti me enamoré, cuando de ti me enamoré, recuerdo todo lo que te gustaba, y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te he cantado por primera vez, me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé, sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré, como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío, sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos, como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas, y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido, como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío, sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío, como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo, sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo, como te pido que te enamores. Wow, wow, ahora sigue la trama, y vemos que empiezan a tomarse sus fotos, ahí Sebastián, ahí todo simple, un chico así, ¿no? pero sigue, o sea, la gente sigue diciéndole, Cristina, una foto, Cristina, y Sebastián como que, ¿qué? ¿y esto? ¿y esto? y Cristina, veo que le sigue diciendo, no, me confunden, es así, siempre me pasa, me confunden, pero no le dice la verdad, amigos, no le dice la verdad, ¿de quién es? y sigue la trama, vemos que nos muestran que aquí hacen cosas que harían personas que se hacen de comida no famosas, no ricas, por ejemplo, los lugares en los que se van, las cosas que se pueden hacer, cómo juegan, ¿no? irse a la playa, creo que nos empiezan a mostrar que las personas, los famosos, también necesitan de esas cosas, ¿no? que quizás las personas que no tengamos tanto dinero, no somos tan famosos, nos hace felices, o nos divertimos, ¿no? eso creo que es algo de los que nos quieren mostrar la trama del video, y bueno, pues, con Sebastián se van, no creo que hay unos vagones ahí, se empiezan a subir a los trenes ahí, empiezan a jugar entre ellos, de verdad, como niños, de verdad, como niños, como niños, y eso también nos muestra que las personas así sean famosas, tengan dinero, tengan lo que sea, dentro de ellos mismos, también tienen un niño interior, que se divierte de esa manera, pero bueno, sigamos viendo el video, a ver en qué termino, porque parece que muy pronto, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores, como te pido, que te ilusiones, y recortar nuestra distancia con canciones, como te pido, si al final no voy a estar, cuando de ti me enamores, tú eres el baño de 23, cuando de ti me enamores, tú eres el baño de 23, como te pido, que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores, como te pido, que te ilusiones, y recortar nuestra distancia con canciones, cuando nos damos cuenta, que ellos conversan tranquilos, otra cosa que también creo que vale destacar, es que su manager de ella, le está reventando el celular, Sofía creo que se llama, está reventando el celular, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué? o sea, ya vas a ir al concierto, apúrate, ¿por qué estás perdido? te estamos buscando, sus amigas también creo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? y ella, no importa, o sea, está tan cansada, tan estresada, de todo ese ambiente, que ya pues, por un momento dice, ya no, ya no, y pues, hablando de trama, y llega Sebastián y Cristina, está en un bar, en un restaurante, y están ahí, ellos tranquilos, y Sebastián, se han dado cuenta, que va a mirar la televisión, se acerca a la televisión, y ve que, ahí aparece, Cristina, ha desaparecido, y ahí ya pues, se da cuenta, y dice, ahora todo tiene sentido, o sea, tanta fotito, tanta cosa, ahí de la famosa Cristina, y peor punto, ve que empiezan a aparecer, los, los que, ¿cómo se llaman? los camarones, los reporteros, todos empiezan a aparecer, ahí todo, se llena la gente, todo, y ya Sebastián, que hay un cuento, total, 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 y según parece que sigue la trama, Cristina se va, Sebastián se queda solo, decepcionado, pero también triste, me supongo, porque se dirá, ¿por qué me ha engañado? ¿Cómo no me dijo la verdad? ¿Yo que estaba ilusionado? Y le empieza a escribir una canción, le empieza a escribir una canción, y a la vez que le empieza a escribir esta canción, Cristina está en su cuarto, bien, en la parte del video, está en su cuarto, preguntando, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no lo quiero perder? ¿qué hago? ¿es un chico lindo? Segundo, me supongo, dirá, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y le manda invitaciones VIP a su concejano, y justo llega a sus invitaciones, y Sebastián está ahí, a ver, luego que ha terminado de escribir la canción, vamos a ver qué sigue en la trama, y espero que me sigas dejando tus comentarios aquí abajo, porque de verdad los quiero leer, ¿qué te está pareciendo hasta ahora este video de esta canción? que de verdad nos muestra esa parte, ¿no? de las personas famosas, de los artistas, y recortar nuestra distancia con canciones, como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamores, cuando de ti me enamores, y aunque no tengas la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame, entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar, te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes, vemos que Sebastián se anima, y dice ya vamos voy a ir, y va al concierto, y se sorprende, ¿no? porque él, como les dije, está en su bandita, ¿no? es no tan conocido, tan famoso, y tanta gente, wow, se sorprende, y la ve a Cristina, y se ven ahí, Cristina la ve, se emociona, Cristina la ve, se emociona, y sigue cantando, y en lo suyo, ¿no? y vemos que después, cuando ya termina el concierto, Cristina y él se encuentran, están juntos, y se encuentran, y se abrazan, no se dan ese abrazo tan esperado, por todo el mundo, y creo que ya no tienen tiempo para nada, porque a Cristina la vienen, autógrafo, fotito, y la separan por un lado, y Sebastián se queda pensando, creo que esto no puede ser, es un imposible, me voy a lastimar, ya no, ya no voy a seguir aquí, y Cristina, ahí en lo suyo, diciendo, voy a terminar rápido, para estar con Sebastián, para verlo, y Sebastián, creo que dice, es lo mejor, se da media vuelta, y dice, chau, 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 y llega una parte del video, donde Cristina empieza a buscar a Sebastián, y ya no está, desapareció, se fue de su vida, y Sebastián empieza, se va a la playa, y está pensando, y recordando en Cristina, ¿no? y más o menos el video, te voy a entender, de que ambos terminan, recordándose el uno al otro, de esos momentos bonitos, que pasaron, ¿no? como una persona famosa, se llegó a conocer, con uno de sus, no, ni fanático, porque, no lo conocía, con una persona común y corriente, como llegaron a interactuar, y pudieron llegar a pasar momentos felices, y muy agradables, pero, 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 para terminar, acuérdate, la canción que está escribiendo Sebastián, llega a manos de Cristina, y el video, casi que cierra, con Cristina, grabando la canción, llamada Cristina, y quería sacar, esta pardecita, porque de verdad, me pareció muy, pero muy bonita, muy interesante, dice, y aunque yo esté en otra parte, soy más feliz, porque yo pude encontrarte, y aunque no tenga la certeza, de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame, bueno chicas y muchachos, damas y caballeros, de esa manera, terminamos este video, de verdad, es un gusto, haber regresado otra vez, a la sección de videos, historias y reflexiones, con melodías, hacemos más videos, no te preocupes, no voy a ser el único, más bien, recomiéndanme, qué canción, crees, o te gustaría, que juntos, juntos, porque de verdad, esto quiero que lo hagamos juntos, analicemos, reaccionemos, y comentemos, eso fue todo por el día de hoy, mi nombre es Insoño Paz y Cura, hablamos en el próximo video, estrenando y escenografiando, gracias.